Señores, les informo, ha llegado la policía de Suiza al centro de votaciones. ¿Por qué? Porque se ha producido un altercado, ya que los votos se querían llevar para el recuento a puertas cerradas en el consulado. Y la gente no se lo ha permitido. Ahí ustedes ven al notario, a los encargados de las mesas, porque aquí tiene que haber un recuento de votos totales. Por eso vino la policía, vino la policía de Suiza para verificar que las cosas salgan correctamente. Les repito, querían hacer el recuento total de los votos a puertas cerradas y aquí no lo hemos permitido. Por eso ha venido la policía a este recinto de votación en Suiza para evitar y apoyar un poco con el orden. Al fin se va a hacer el recuento de los votos y bueno, estamos todos conformes con lo que tiene que pasar realmente. Porque no es legal que saquen los votos sin dar un resultado total de quién ha ganado. Se quieren escapar con los votos sin dar un recuento total de los votos. Como siempre, los masistas intentando hacer de las suyas. Se quieren escapar con los votos sin dar un recuento total de los votos sin dar un recuento total de los votos. Se quieren escapar con los votos sin dar un recuento total de los votos sin dar un recuento total de los votos. Se va a contar, por favor. Se va a contar, por favor. Se va a contar. Se va a contar todo, tranquilo. Ahí está. No le hagas más. Ya, se acabó, va a contar. Va a contar ahora. Cálmense pues. Se acabe usted. Se va a contar. ¡Salmémonos porque si no, pavos, les van a usar! ¡Señora! Por favor, apete un poquito para que la gente vea. ¡Vamos, papá! ¡Por favor! A ver, a ver, a ver, a darle de sentados parciales de aquí de Ginebra. ¿Sí? ¿Sí? Ya las actas fueron rellenadas. Queremos el total. Las actas fueron rellenadas por cada mesa, se supraen. Entonces, yo no voy a hacer el conteo de votos. No, no, no.